¡Viva! 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 Resumida, la brota de muchas miras y colgó al ventana Caca fuerte de la barriga, con dos aires de pudor Resumida, la brota de muchas miras y colgó al ventana Caca fuerte de la barriga, con dos aires de pudor Resumida, la brota de muchas miras y colgó al ventana Caca fuerte de la barriga, con dos aires de pudor Cuando la veo pasar, me di cuenta que Resumida, la brota de muchas miras y colgó al ventana Caca fuerte de la barriga, con dos aires de pudor Caca fuerte de la barriga, con dos aires de pudor Tantas miras y colgó al ventana Caca fuerte de la barriga, con dos aires de pudor Y cuando te hablo, recuerdo aquellos días Los ocho que querías, a este pobre diablo Que te hizo el amor, que te hizo sentir Lo que muchos quieren contigo vivir Caca fuerte de la barriga, con dos aires de pudor Caca fuerte de la barriga, con dos aires de pudor Caca fuerte de la barriga, con dos aires de pudor Caca fuerte de la barriga, con dos aires de pudor Caca fuerte de la barriga, con dos aires de pudor Y es que es tan belleza en ti, de tu solidaridad que te apuiste mía ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Agárrate, agárrate! ¡Vaya, Juan Andrés Cano! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya, Juan Andrés Cano! 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 La resumida, la resumida, la resumida cuando pasa por la esquina La resumida, la resumida, la resumida, la resumida cuando va por la bebida ¡Vuelve, mamá! ¡Agártate! La resumida, la resumida cuando va por la bebida La resumida, la resumida cuando va por la bebida La resumida, la resumida, la resumida cuando va por la bebida La resumida, la resumida cuando va por la bebida La resumida, la resumida, la resumida cuando va por la bebida La resumida, la resumida cuando va por la bebida cuando va por la bebida La resumida, la resumida cuando va por la bebida cuando va por la bebida La resumida, la resumida cuando va por la bebida La resumida, la resumida cuando va por la bebida La resumida, la resumida, la resumida cuando va por la bebida La resumida, la resumida cuando va por la bebida La resumida, la resumida cuando va por la bebida La resumida, la resumida cuando va por la bebida La resumida, la resumida, la resumida cuando va por la bebida ¡Centura!